En la ciudad hay como asamblea, el suelo al tejao, la calle de Alcá. Y van las nueve secuencias, aquellas clasitas pasas. ¡Ay, qué pena, qué pena, qué bueno, comito! ¡Ando de pavera, hay solo un poquito! ¡Oigan los también los como el buen mayo! Ya no más que el vino desapareció. ¡Que mañana, que el día me correrá! ¡Hago en la salsa, salsa perejil, perejil, la canca ronquia, un día que ya me tiene mucho con ti! ¡Morena la ensalada, yo te quiero a mí! Si tú me quieres, niña chistera, no me es borracho más en soltera. Si lo chiquito debo morir, porque te quiero, no te decir. Si tú me quieres, niña chistera, no me es borracho más en soltera. Si tú me quieres, niña chistera, no me es borracho más en soltera. Si tú me quieres, niña chistera, no me es borracho más en soltera. Si tú me quieres, niña chistera, no me es borracho más en soltera. Si tú me quieres, no me es borracho más en soltera. Si tú me quieres, niña chistera, no me es borracho más en soltera. Si tú me quieres, no me es borracho más en soltera. Si tú me quieres, no me es borracho más en soltera. Si tú me quieres, no me es borracho más en soltera. No me es borracho más en soltera. Por favor, no me es borracho más en soltera. Si tú me quieres, no es borracho más en soltera. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Qué tengo que tomar! ¡La gata, la gata! ¡Aquí está! ¡Es que voy a estar mostrado! ¡Lámame, puta! ¡Es que voy a estar mostrado! ¡Ahí está! ¡Ale, a la hora! ¡Ale, a la hora! ¡La hora! ¡Ale, a la hora! ¡Pzecho! ¡Ale, a la hora se te dé la foto! ¡Ale, a la hora se te dé la foto! ¡Ale, a la hora! ¡Ale, a la hora se te dé la foto! ¡A mehr, a ver un reto! ¡Vamos a salir... dentro de 5 minutos! Y...TIñemos. hasta la plaza circular, iremos hasta la plaza circular, iremos hasta la plaza circular y luego doblaremos por Buenos Aires hasta el ayuntamiento y que les van a abrir la marcha va a ser el grupo de chistularios, dejaremos una pequeña distancia para que se oiga a los chistularios, ¿de acuerdo? ¡Venga! ¡Sí, Che! ¿Se puede aguantar aquí un quinto? ¿Se puede presión? ¿Se puede presión? Aquí le estoy también pedido, no así que me ha llegado que la comunidad de la Tata aquí no tiene que estar, no ha sido pedido. Bienvenidos si vienen, si creen, si tienen una pasaja, bienvenidos aquí, el sol también. ¡No! ¡No! Bueno, si todo lo que está en nuestra tabla reivindicativa seguimos insistiendo. Además vuelvo a decir, nosotros, a la gente joven a vosotros, queremos que intentáis a reivindicar la ruta de la gente aquí no. No, porque la juventud por los 40 años de distancia no han tenido que luchar y no lo saben todavía. Pero antes de marcharnos a algún viaje, queremos que aprendan. Y aquí hay que estar siempre, el capital siempre está unido. Nosotros también tenemos que estar. ¿Y hoy te has traído algún joven de tu familia? Claro, por ahí estamos. Hasta Mica con los dos pequeños son por ahí. Claro que sí. ¿Y de dónde vienes? Yo viví con mis dos. ¿De dónde vienes? Desde Alciniega. De Alciniega. Alciniega. Por eso, con lo que quiero que los demás ministros también aprendan. ¡Ahureba! Pues muy bien, a ver si en el cara a ve Gaull Kolleginnen. Gracias. ¡Ahureba! ¡Aureba! ¡Pensionista! ¡Aureba! ¡Pensionista! ¡Aureba! ¡Pensionista! Avume words. ¡Aureba! ¡Pensionista! ¡Aureba! ¡Pensionista! Ya no lo habéis visto, ¿no? Ya no lo habéis visto, tío. ¡Ey! 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 ¡Gracias! 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 La lucha sigue, cueste lo que cueste, la lucha sigue, cueste lo que cueste. La lucha sigue, cueste lo que cueste, la lucha sigue, cueste lo que cueste. La lucha sigue, cueste lo que cueste lo que cueste lo que cueste. Las vueltas en Rusia, las vueltas en Panamá, las evolucidas buscadas. ¡Ey! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a arriba! ¡Esto es un agravio! ¡Estamos los mejores pensionistas! ¡Lucha de aire! ¡Estamos los mejores! ¡Lucha de aire! ¡Estamos los mejores pensionistas! ¡Luchadores! ¡Somos los mejores pensionistas y luchadores! ¡Somos los mejores pensionistas y luchadores! ¡Felicidades! 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 Gracias. 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 En el futuro, en esta batalla, la vamos a ganar. ¡Eh! ¡Pensionistas! ¡Aurreda! 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 ¡El problema! ¡El de todo! ¡El problema! ¡El de todo! ¡Pensionistas! ¡Ereboards! ¡Ereboards! ¡Laënt evidence! ¡Ereboards! 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 ¡Ereً neon! ¡Ere siamo viajando! ¡Ereboards! ¡Ereboards! ¡Ere跟你kienistro! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias en el condado muy famoso! ¡Gracias en el colegio! pensión de diputados, parados, jubilados. ¡Decorra! 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 ¡ A ti que estás mirando, también te están robando. A ti que estás mirando, también te están robando. A ti que estás mirando, también te están robando. A ti que estás mirando, también te están robando. A ti que estás mirando, también te están robando. A ti que estás mirando, también te están robando. A ti que estás mirando, también te están robando. A ti que estás mirando. 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 Se parece más. A ti que estás mirando. Fuera, ¡Fuera ladrones de las instituciones. ¡Fuera ladrones de las instituciones. ¡Fuera ladrones de las instituciones! ¡Fuera ladrones de las instituciones! ¡Fuera ladrones de las instituciones! Es ur재 grande. Tlaxo. Jotaque, Irabas y Arte, Jotaque, Irabas y Arte, Jotaque. Jotaque, Irabas y Arte. Jotaque, Irabas y Arte. Jotaque, Irabas y Arte, Jotaque, Irabas y Arte. Jotaque, Irabas y Arte, Jotaque, Irabas y Arte. Jotaque, Irabas y Arte. Jotaque, Irabas y Arte, Jotaque, Irabas y Arte. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 ¡Manos arriba! ¡Esto es un atraco! ¡Manos arriba! ¡Esto es un atraco! ¡Esto es un atraco! Queremos las pensiones de los gormones. Queremos las pensiones de los gormones. Queremos las pensiones de los gormones. ¡La vamos a ganar! ¡Esta batalla la 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 vamos a ganar! La consecuencia, la consecuencia, la consecuencia. Política, la consecuencia, la consecuencia. Ahora sí, la consecuencia de la convicción. En checking yω architecture, la consecuencia de la consecuencia y la consecuencia de la consecuencia, la consecuencia de la consecuencia. ¡Somos a los españoles! 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 Buenos días. ¡Oh, si no sabíamos que venías! ¡No sabíamos que habías venido! Pues no tenía claro, pero sí. ¡Lucha, lucha, lucha! ¡Si no llegáis la lucha! ¡Lucha, lucha, lucha! ¡Si no llegáis la lucha! ¡Lucha, lucha, lucha! A su izquierda, la cueva de Alíbao va. ¡Hasta, la cueva de Alíbao va. ¡Lucha, lucha! Gracias. Gracias. ¡Fuera ladrones de las instituciones! 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 ¡Gracias! 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 ¡No se puede empezar hasta que no termine la manifestación! ¡Que no nos enteramos de lo que estáis pidiendo! ¡Por favor! 이렇게... ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Hasta la siguiente noticia que se encuentra! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!